Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video de Juanes TV Fútbol, el día de hoy estoy acá nuevamente en esta página web o aplicación como le quieran decir, llamada Wikihome Pues bueno, acá, ¿se acuerdan que la vez pasada que estuvimos acá en esta página web vinimos a ver cómo ser un buen capitán de fútbol? pero ahora vamos a ver cómo ser un buen delantero de fútbol así que vamos a leer el artículo que es mil veces más cortico que el de capitán o sea, pueden ver que es cortico no tanto como el otro que no lo... o sea, este pienso terminarlo en un solo video el anterior de capitán no lo puede terminar en un solo video porque pues es muy largo ok, así que vamos a empezar vamos a leer primero esta partecita inicial del artículo que dice ¿Cómo ser un buen delantero de fútbol? dice, esta es una guía rápida de cómo volverte un buen delantero de fútbol en el juego el delantero juega al frente y debe ser el responsable la mayoría de los goles anotados lo que es igualmente importante es cómo te creas las oportunidades de anotar para ser un buen delantero verdaderamente necesitas tener muchos elementos en tu estilo de juego una gran responsabilidad se deposita en los delanteros y un indicador es cuánto se les paga comparado con otras posiciones para seguir esta guía debes tener habilidades básicas para jugar fútbol y estar listo para afinar tu juego como un delantero de calidad muchos me digan, Juan, ¿por qué estás tan lejos de la cámara? pues porque ya tengo mi silla con la espalda y bueno, así estoy más relajado en vez de estar así pegado al compu, al PC ok, así que vamos a ver los pasos, la guía de pasos ok, dice el número uno, aprende a tocar vamos a agrandar esto por aquí yo creo que ahí está bien ok, dice, aprende a tocar incluso lo... aprende a tocar el balón aprende a tocar... aprende a tocar incluso los mejores jugadores del mundo trabajan su toque consistentemente esto es tu manejo de balón y tu habilidad para controlarlo rápidamente al primer toque para comenzar a trabajar en otras áreas de tu juego necesitas tener un gran toque de balón individualmente patea el balón repetidamente contra una pared y contrólala entre paréntesis dicen aunque simple, es extremadamente efectivo es extremadamente efectivo sin embargo, los juegos son pocos integrantes como 2 contra 2 o 3 contra 3 incluso 1 contra 1 con conos pequeños con portería y... y utilizando la regla de dos toques es ideal en juegos de poca posesión sé lo más creativo que puedas incluso si piensas incluso si piensas que te ves estúpido hazlo la creatividad es el centro del juego de un delantero para tener creatividad y efectividad necesitas estar en constante movimiento tanto tú como tus compañeros de equipo ok, esperenme una cosa esperen, corro la pantallita un poco más para acá tenemos acá al tipo dominando el balón pareciera que le está yendo muy mal vamos a ver esta otra pero corro más para acá dice aprende el movimiento necesitas estar siempre mejorando mejora la velocidad, fuerza y agilidad como delantero es crítico que te mantengas en movimiento al ser delantero debes confundir y molestar a los defensas la próxima vez que juegues trata de correr en círculos alrededor de los defensas antes de salir corriendo o revisa antes de hacerlo para recibir el balón y conservarlo tú siempre debes estar al borde para notar si te mueves constantemente no seas fácil de cubrir porque esto te hará menos tiempo con unos locos por ahí el borde de agotar constantemente no sea fácil de cubrir porque esto te hará menos tiempo con el balón la regla número uno es no correr en línea recta sino en curvas al correr esto también te permitirá vencer las trampas de fuera de lugar con práctica ok el tipo acá moviéndose a toda hora vamos a ver acá la el el tercer paso perdón dice practica tus tiros ah bueno el tipo ahí practicando sus tiros es el habilidad es el habilidad ok ok en vez de escribir o sea pésima ortografía es el habilidad un premio Nobel para la peor ortografía de este mundo tiene que decir es la habilidad ok es el habilidad es que bruto que no sabe escribir chicos es que he estado muy refiado así que me tengo en pie en la raíz dice es la habilidad número de uno de los delanteros la técnica de disparo es un fino arte practica contra una pared estando tú solo a unos 5 metros de distancia y golpea el balón con la parte externa o sea con esta parte con pueden ver mi pie con esta no con la interna la externa de tu pie cerca del empeño o sea me imagino que por esta partecita acá sigue haciendo esto hasta que se vea muy recto y un poco extraño sin fuerza después de eso muéete 15 metros hacia atrás y comienza a driblar el balón lo que quieres es que el balón se lee un poco del suelo en centímetros acá en paréntesis lo dice con la mayor fuerza y precisión el error más común es tener los pies cruzados lo que es mover mucho te pierda te pierda será te pierda te pierda mucho y entender a hacerla hacia atrás y quitar los ojos de la pelota no te engañes los tiros desde la banda y los tiros libres con efecto son vistosos pero los mejores rematadores pueden conducir el balón abajo y hacer tiros rasos me imagino que ras de piso acá es un tipo pateando acá me imagino que este es el portero o la barrera ahora esto debe ser para tiros con la barrera dicen si piensas que has dominado esto inténtalo tirar al primer toque después de recibir el balón o sea que el balón viene de cualquier parte viene por allá y no lo para ni nada sino que la vas pegando de una hay veces los goles salen bien así que es una estrategia para hacer bien los goles y con fuerza y que cojan curva también puedes intentar cabecear piele a alguien que te lance el balón y no tengas miedo puede doler cuando no vas por ella o sea por la pelota y solo dejas que te pegue en la cabeza así o sea ya concéntrate en el balón no cierran los ojos y pon tu cabeza y el cuerpo detrás de él tú te diriges tú diriges la ola no dejes que rebote tío o sea que de pronto haga esto pum pum no de una tan hacia allá de una al arco puede terminar en un golazo bueno dice la quinta remata bien comparado con tirar el rematar es como un arte es como un arte en situaciones en las que solo es vencer al portero o terminar una serie de pasos necesitas tener una mente rápida y la cabeza tranquila ok porque cuando uno está solo contra el portero uno se preocupa mucho uno dice si lo voto o sea si me lo tapan o me lo como me da el palo todo el mundo me ha hecho la culpa porque yo estaba solo era solo pegarle al arco y ya que el portero no lo alcance pero hay que tener la mente tranquila muchos delanteros intentan clavar su tiro en estas situaciones cuando es más probable anotar al colocar el balón en la red la única forma de practicar esto es ponerte en estas situaciones el practicar jugando es esencial el buen toque es muy importante como es 6 mientras que muchos entrenadores diferentes piensan que hay cosas más importantes que otras la lista de arriba son las primordiales si tú dominas esos conceptos generales completamente indudablemente te convertirás en el mejor jugador todos tienen sus propias fortalezas 7 trabaja en tus fortalezas con el equipo porque es un juego de equipo como lo dice en la imagen 8 es crucial es muy importante la técnica es crucial es muy muy importante para cuando enfrentes a los defensas a los defensas rivales que puedas burlarlos para la técnica propia no hagas dribles y fintas como un robot que yo no sé qué es fintas ni sé que es un robot mentira robot yo sé que es un robot mejor dicho hasta cada una en la forma en que sientas natural que debe hacerse si la misma finta se hace de forma diferente cada vez entonces los defensas estarán con temor cada vez que se enfrenten a ti estos son consejos en el juego en el juego de poca posición sé lo más creativo que puedas sé lo más calmado que puedas con el balón si tienes un buen primer toque puedes confiar en él y de ahí todo lo demás fluirá porque lo demás es misión de la gravedad observa observa a buenos delanteros en la televisión o en vivo compra una red de fútbol barato una red de fútbol y ve a un parque local para ponerla red de fútbol barata yo no tengo ninguna de esas para ponerla entonces tira 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 como un loco confía en tus habilidades y en otros nunca dejes nunca dejes que las oportunidades perdidas afecten a lo que pase después mejora tu condición cardiovascular lo más que puedas mientras mantienes la fuerza y el poder ten una dieta balancea y muchos carbohidratos e hidrata constantemente al mejorar tu condición cardiovascular esto también esto también mejorará tu concentración y alerta en los momentos cruciales del juego ok ahora dice advertencias no seas creativo todo el tiempo el balance es esencial no acapares la pelota mantener la bola en movimiento es tan es tan importante como que tu sigas en movimiento trabaja con tu equipo y escucha las tácticas del entrenador porque si no no te ponen a jugar no te ponen el titular las habilidades no se crean en un día pero pero cada buen toque de balón te hace mejor el camino hacia el fútbol profesional es frustrante será es frustrante debe ser así ¿no? o sea el bruto que creó este este artículo no sé si es que tenía mala ortografía de adrede o tenía su problema o sea como cuatro errores acá y no ya es mucho ya es ser mucha estupidez encima bueno es frustrante es frustrante los entrenadores tienen opiniones en quienes son elegidos para los equipos y en ocasiones se equivocan o son subjetivos juega por pasión y entrenamiento tu propia habilidad y autosatisfacción es tu recompensa esperen bajo la pantalla donde tienes más es tu recompensa no juegues solo por dinero o fama o sea tú juegas por ¿cómo así? o sea juegas por divertirte o sea uno juega al fútbol o sea mira los futbolistas famosos como Messi Cristiano Ronaldo James no sé cuál más ellos no solo juegan por tener dinero y plata y casas y fincas y cuartos no ellos lo hacen también por divertirse por pasión y y también por entrenar porque es su pasión y pues si es tu pasión pues juegala bueno dice cosas que necesitarás un balón de fútbol eso ya lo tengo tachones será tacones yo creo que el tipo que está escribiendo es con mexican o sea yo creo que es un mexicano ¿no? porque tachones son un hombre mexicano y compañeros de entrenamiento ok acá dice wiki house relacionados cómo mejorar tu juego en el fútbol cómo entender entender la estrategia del fútbol el soccer cómo ganar en el fútbol cómo ganar en el fútbol cómo ponerse en forma para jugar al fútbol cómo ser portero de fútbol cómo ser un jugador de fútbol avanzado cómo jugar al fútbol cómo ser futbolista profesional cómo dominar el balón y cómo ser un buen defensa en fútbol ok así que chicos ya vimos todo esto me demore 18 minutos y eso que soy muy lento para leer bueno chicos espero que les haya gustado este video lo vas a dejar el día de hoy hasta acá espero que les haya gustado este video ya saben que si les gustó me les puedes regalar un gran like es totalmente gratis no te cuesta nada también suscríbete a mi canal es igualmente gratis también deja acá abajo la caja en comentarios que otro video si quieres que haga la parte o sea ya leyendo el artículo ya por fin de cómo ser un buen capitán de fútbol o de otras cosas que tenga que ver por ejemplo cómo ser un buen defensa un buen medio cómo ser un buen portero no sé si quieres que lo lea ¿no? también te voy a dejar acá el canal Juan Este de Fútbol o sea este canal un canal de cosas de fútbol en las que yo interfiera he estado subiendo muchas cosas de liga con Dinamarca y hoy estamos cambiando de tema ¿no? también te voy a dejar el canal Juan Este de Educación en Casa un canal de mi educación acá en mi casa si abrimos la puerta de por allá ya podrán ver pues mi casa y ahí es donde estudio yo no voy al colegio mi padre me enseña así que hago hice un canal de educación en casa para que todos ustedes puedan ver cómo es mi educación acá en mi casa también te voy a dejar el canal Juan Esteben un canal de unboxing de videojuegos de vlogs no he subido ningún vlog pero pienso subir uno de tutoriales ya no quiero ¿saben qué? no quiero de tutoriales de esas tres cosas que son las que más me gustan a mí pues me imagino que le van a gustar a todos ustedes también te dejaré acá el último video de Juan Este de Fútbol si mal no estoy fue el del video número 3 de 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 la liga de fútbol bueno de la tercera fase de liga de fútbol de Cundinamarca si mal no estoy creo que fue así y pues nada chicos les mando un gran abrazo y colico a todas las personas que vieron este video a los que no también y nos vemos en el siguiente video chao chao chao